Primero, como decimos, hijo de Fana González, Castilla es un condado independiente, pero sigue reconociendo de alguna manera la superioridad jurídica de los monarcas loneses sobre el condado de Castilla. Aunque tuviera plena autonomía administrativa en el territorio, fuera hereditario, fuera lo que todos queramos, pero tenía dependencia de León todavía, es decir, vamos a ver, aquí no es blanco y negro, es lo que quiero a veces comentaros. Todo es un poco confuso, una política confusa, evidentemente estamos hablando del siglo X. Cuando García Fernández llega al condado, al condado de Castilla, León en ese momento se encontraba en una paz relativa con el califa Al-Aqam, que antes comentábamos. Estamos en una época del máximo plendor del califato de Córdoba, que tenía una gran supremacía sobre los reinos cristianos, es decir, no la dejaban ir a respirar. Y entonces lo que hace este califa es un poco, ejerce una supremacía pacífica sobre los cristianos. Son tiempos un poco más que de la guerra, por un poco de dar más paso, más posibilidades a la diplomacia. Todo el carciso Hernández, este condado de Castilla, está dispuesto a mantener una cordialidad y un respeto con los estados cristianos de alrededor. Es decir, un poco se contagia a todo el mundo de esa época de diplomacia, es decir, los desgastes de la guerra eran muchas veces inasumibles. Pero con respecto al califa con Córdoba, bueno, parece que García Fernández duda, ¿no? Duda de que esa alianza pueda ser oportuna. De hecho, parece ser que en el año 974 envía una comisión al palacio de Córdoba del califa para, bueno, para ver qué pasa por allí, para pactar, para no pactar. Es decir, para ver cómo estaba la situación, con la, y bueno, y los emisarios que manda a la vuelta, no sabemos qué le cuentan o qué no le cuentan, que García Fernández no ve clara la cuestión y decide hacer una expedición contra los territorios musulmanes en el verano del año 974. Realmente quebranta ese estatus quo de paz, ¿no?, de que existe en ese momento. García Fernández, por algo lo haría, no cabe duda, pero ataca a las zonas musulmanas de Soria y Guadalajara y en ese momento forma, claro, los reyes de Pamplona y León. Ven que hay una persona que atira para adelante y dice, pues muy rico, ¿no? Es decir, en una situación, digamos, de una calma tensa y deciden aliarse con el conde de Castilla y crean una coalición que empiezan a atacar, digamos, posiciones musulmanas. Atacan la fortaleza de Gormaz, la fortaleza de Gormaz, que está muy cerca de San Esteban de Gormaz. En esta zona, si tenéis ocasión de visitar la zona, por favor, acercaos a ver San Esteban de Gormaz y Gormaz. Imaginaos a San Esteban de Gormaz como en posición cristiana, que está a una margen del duro, y la fortaleza de Gormaz al otro lado del duro, que es fortaleza musulmana. Un poco para hacernos una idea de lo que era la frontera. Es un sitio donde se puede hacer mucha idea. Está en la provincia de Soria y os recomiendo la visita. Bueno, pues esta fortaleza de Gormaz era una fortaleza tremenda, en el corazón prácticamente cristiano, e intentan tomarla y desalojarla allí a las tropas musulmanas. Desgraciadamente, está defendida esta fortaleza por prácticamente el mejor general que tenían los musulmanes en ese momento, que era el general Galip, del que luego hablaremos. Y Garcís Fernández acude a pedir ayuda al rey de León en busca de refuerzos para atacar la fortaleza de Gormaz. Parece que el rey de León no le presta ayuda. Y a pesar de lo cual, Garcís Fernández aprovecha el verano del 78, del año 978, para atacar la fortaleza de Gormaz. Y logra rendirla. Esa historia le hace bajar más al sur y, bueno, llegar a poblaciones como Almazán, Barahona y Atienza. Es decir, Garcís Fernández expande otra vez la frontera que le dejó su padre en Castilla, pues con mucha audacia. Si la estáis viendo, lo que estamos relatando es una audacia absoluta. Es una persona que está dedicada prácticamente a la ocupación del territorio y, como decimos, y no olvidemos, a la repoblación posterior. Esto es un denominador común en la reconquista, conquista y repoblación. Y aquí llegamos a la pugna personal que se va a producir entre Garcís Fernández y un personaje que aparece en este momento, con el famoso Almanzor. Es un momento de la historia muy desconocido. Vamos a hablar de un versus, ¿no? Es un Garcís Fernández versus Almanzor. Es una pugna entre dos personajes que realmente, como digo, no es muy conocida. Pero que íbamos a tratar aquí porque nos digo que merece la pena y seguro que os va a gustar. Así que enseguida vamos a empezar a hablar de Almanzor. Almanzor. Realmente se llamaba Abiy Amir Mohamed. Almanzor es una castellinización de ese sobrenombre árabe que tenía, que él mismo se puso, como ahora veremos después, tras su victoria, que era Almanzor viala, que era el victorioso de Dios. Pues este Almanzor viala, bueno, Almanzor de genera un Almanzor. Como se le conocieron, como le conocieron los cristianos durante, bueno, a ver si le conoce ahora, ¿no? Almanzor. Pero realmente es una meta, como digo, Abiy Amir Mohamed. Bueno, pues, ¿este Almanzor quién era? Pues era un escriba que llegó a Córdoba. Desde Algeciras, es parecido de una familia, bueno, de una clase tampoco muy acomodada, una familia de clase media, pero va a tener una carrera exponencial, es decir, es una carrera meteórica, ¿no? Que en el momento que un visir de Córdoba se lo presenta al califa, al famoso alaquén, que antes hemos hablado, bueno, lo presenta hasta Almanzor y, bueno, empieza a establecer sus contactos en Córdoba y empieza a crecer. ¿Cuál es la clave del ascenso de Almanzor? Bueno, pues que parece que se lleva muy bien, tiene unos buenos contactos, una buena relación con la favorita del harén del califa, con una esclava, una esclava que era vascona, que era vasca, entonces parece que la conoce y aquí, bueno, las relaciones entre las esclavas del harén y el califa eran prácticamente muchas relaciones de matrimonio, es decir, de hecho, esta esclava era madre del heredero de este califa, de Alaquén, es decir, el heredero que se llamaba Hissam, que de que luego hablaremos, era hijo de Alaquén y la esclava vasca. Bueno, pues un poco para ver conceptos, porque dice una esclava, pues sí, una esclava, pero era prácticamente la reina al cambio. Bueno, el caso es que este Almanzor parece que conoce a esta favorita del harén del califa, a la sacerdote su esposa, y bueno, tiene buena relación con ella y parece que es la que le introduce en el mundo cordobés y va ascendiendo hasta el punto que el califa Alaquén le nombra general del ejército musulmán a Almanzor y le envía a norte de África. Bueno, esto es muy resumido, pero realmente va a que veáis un poquito de qué personaje estamos hablando, cómo llega a Córdoba con la maleta, se baja del autobús y de pronto se convierte en la mano derecha prácticamente del califa. Realmente es espectacular, con lo cual nos da ya una idea un poco de quién estamos hablando. Bueno, pues el califa Alaquén muere y queda como heredero por su hijo Gisam, que es hijo a la vez de esta esclava vasca que antes comentábamos, solo que el niño tiene, pues es un niño, el heredero tiene 9 o 10 años, y esto va a crear una crisis de sucesión al califato. Lo que pasa es que hay una facción que quiere imponer un candidato en vez de Gisam, quiere poner a un tío, un tío del propio Gisam, esta facción, como decimos, siempre hay intereses en todos los sitios, pero tanto su madre, la vasca, como Almanzor, su mano derecha, como una persona muy de confianza del antiguo califa, esas tres personas, van a frenar este intento de usurpar el califato en Córdoba y hace fracasar la conjura, de hecho elimina al supuesto pretendiente al califato, lo eliminan. Aquí Almanzor interviene ya, imaginaos, cuentan que parece ser, cuentan que las crónicas que estrangulan con sus propias manos al aspirante al califato, con lo cual imaginaos que termina todo de raíz, y Almanzor ahora sí que se convierte en uno de los personajes poderosos en Córdoba. De hecho, atrae en esta política de ascenso meteólico, atrae hacia sí a este general que antes hablábamos, al general Galib, que es un general de más prestigio musulmán, lo atrae hasta el punto que se casa con la hija del general. Almanzor se casa con la hija del general Galib en una política evidentemente de ascenso y de ocupación de puestos. Bueno, pues ayudado por el propio Galib, por el general Galib, que ahora ya forma parte de este, digamos, gobierno en la sombra, puesto que el califa Hizam existe un niño, bueno, pues justo junto con Almanzor, Galib, su madre, la madre de Hizam, la vasca famosa, bueno, pues parece que se deshacen de esa persona que antes comentábamos que era mano derecha del antiguo califa, bueno, pues se deshacen de él, y de hecho los ejecutan junto a sus hijos. Es decir, la política de exterminio de todo lo que le puede estorbar de Almanzor es absolutamente directa, hasta el punto de que todo lo que le estorba se lo quitan de medio. Ahora mismo, prácticamente, lo que está manejando prácticamente, tiene en su mano al califa, y el poder en Córdoba prácticamente es de Almanzor. Tiene otro estorbo, que es Galib, el general Galib. Bueno, pues parece que le provoca, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, hasta el punto que mientras están atacando a Tienza, en la ciudad de Tienza, parece que hay un roce, cuando digo roce, es un roce con mayúsculas entre Galib y Almanzor, tanto es así que, punto que Galib tira de arma y parece que intenta matar a Almanzor. Almanzor sale huyendo por los pelos y busca refugio en otro sitio. Imaginaos cómo está el tema. Bueno, pues Almanzor se refuerza y ataca a las posesiones de Galib y se lo quita de medio. Es decir, Almanzor se ha quedado solo, manejando a ese niño, prácticamente 10-12 años, y él va a manejar a su gusto y a su placer el califato de Córdoba. ¿Qué ocurre con Galib? El general Galib musulmán lo que hace es, se refugia en territorio cristiano y busca apoyo en García Fernández, en el condo de Castilla. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que ya empieza a sonarle este nombre a Almanzor. Almanzor ya tiene el poder en Córdoba y ya empieza a sonar el nombre del condo de Castilla, este tal García Fernández, que parece que empieza a interponerse un poco en sus pretensiones. De momento lo que hace es acoger a Galib en su territorio y se alía con él. De hecho, se va a formar una gran coalición de los reinos cristianos y en la cual va a participar también el general musulmán Galib con sus tropas fieles y se va a producir una batalla, la batalla famosa de Rueda, que va a suponer una derrota cristiana. Bueno, es un... ya digo, Galib ya está aliado con los reinos cristianos y intenta, bueno, pues recuperar lo que es lo suyo atacando a Almanzor y poniéndole todo lo difícil que puede su ascenso en el califato en Córdoba. Parece ser que cerca de la Tienza, otra vez, Almanzor está a punto de ser derrotado por las tropas cristianas ayudadas por Galib, pero la mala suerte parece ser que es un accidente de caballo. El general Galib, el general musulmán, parece que después de una caída de caballo, era bastante mayor, aparece muerto en la batalla y ¿qué ocurre? Pues su ejército, sus fieles, entre ellos se produce una gran desbandada al ver que su caudillo ha muerto y se pasan al bando de Almanzor. Claro, esto sorprende al conde de Castilla que se ve con la batalla prácticamente ganada, de repente las tropas de Galib se pasan al lado de Almanzor y García Fernández tiene que huir hacia sus zonas de control lo más rápido posible porque ve como peligra su vida. Así que nos encontramos con que Almanzor tiene unos 40 años de edad y tiene ya el poder absoluto sin enemigos dentro de su casa y cada vez con menos enemigos en el lado cristiano porque realmente los va a asolar como veremos ahora mismo. Hay que decir que empezó ya una guerra sin cuartel y continua contra los reinos cristianos. No hay parangón en la historia de la Reconquista con estos ataques de Almanzor sobre las zonas cristianas. Para empezar, tenía unas firmes creencias religiosas Almanzor y entonces aplicó esta idea de guerra santa o yihad en cada ataque que realizaba que hacía redoblar sus fuerzas y su entusiasmo en los ataques a las zonas de los reinos cristianos. Fijaos, a Almanzor se le calculan, creo que son 56-58, en razias o aceifas o invasiones del territorio cristiano durante su vida. Casi 60. Imaginaos lo que tuvo que suponer para los cristianos que constantemente, cada año, cada verano, cada primavera, estar temiendo que los musulmanes de Almanzor, el ejército poderosísimo, y digo que Almanzor, de hecho Almanzor reformó el ejército musulmán y le dio mucho más poder y mucha más fuerza gobernando y manipulando absolutamente al califa legítimo, a Kisham, que para nada tuvo ni voto ni voto. Bueno, pues Almanzor creó un gran ejército, creó una estructura militar enorme y atacó los reinos cristianos con una asiduidad de reloj y que supuso un quebranto enorme en las filas cristianas y en los reinos cristianos. Y hablando concretamente de las incursiones de Almanzor, hay que decir que en el año 981 se produce la primera incursión. Atacó León, arrasó Zamora. Aquí es cuando antes comentábamos que se produce la famosa batalla de rueda que son derrotados los cristianos de García Fernández, Galip, el rey de León. Y aquí, después de esta batalla de rueda, es cuando Almanzor se hace llamar Almanzor Viala, el victorioso de Dios. Aquí él se pone este apodo y Almanzor derivará en Almanzor, que es como se le conocerá posteriormente. En el año 985 atacó los cóndodos catalanes. Fijaos, el conde Borrell era su aliado. Le había prestado su misión, tributo, le había pagado sus peajes, pero no le valió absolutamente de nada. Atacó toda la zona del condado de Barcelona. Pero es que el conde Borrell no se podía creer. Después de todo lo que le había dado, se ensañó especialmente con su aliado. Es decir, devastó todo el conde de Barcelona, devastó los condados cercanos. Fue un ataque absolutamente con saña. Y esto lo hacía con el aliado. ¿Qué no haría con los enemigos? En el año 987 entra León, en el Reino de León, y lo asola por completo. Y llega hasta lo que hoy es Portugal. Destruye. Cuando vamos a destruir, a arrasar, literalmente, no deja piedras sobre piedras, de Coimbra. Y hace lo mismo con la ciudad de León. Símbolo de los reinos cristianos, de la resistencia cristiana. Tal es así que el rey de León tiene que ir a Galicia, pensando que la manzora allí no llegará nunca. Pero se equivocó. ¿Qué ha pasado con Navarra? Pues el rey de Navarra ve el panorama y le ofrece vasallaje al manzor. En vez de ayudar, en vez de colaborar, tiene un reino potente militarmente. Bueno, ve que se está quedando solo y le ofrece vasallaje. Y todos los tributos que le paga al manzor, bueno, pues le supone al manzor un ascenso de popularidad entre su pueblo. Él disminuye los impuestos en Córdoba. Es decir, el éxito del manzor es absoluto y, de hecho, cautiva a su gente. Realmente los tiene a todos en la mano. ¿Y quién era el único que oponía a resistencia? Pues García Fernández y Castilla, y los castellanos. Pues al manzor detectó el problema, detectó la persona o las gentes que le podían causar problemas. Y racia tras racia, invasión tras invasión, envió ejércitos contra Castilla. Tomó Gormaz, San Esteban de Gormaz, saqueó Burgos, Soria, saqueó Álava. Es decir, un auténtico desastre. García Fernández se da cuenta que es imposible mantener esas plazas que había conseguido mucho más a sur. Abandona Tienza y entonces se retira a Sepúlveda. También llega a perder luego Sepúlveda. Pierde Simancas. Después del ataque sobre León, el rey León se retira a Galicia. Entonces García Fernández se queda solo en aquella zona intentando defender lo que ya todo el mundo ha abandonado. Es decir, el rey León ha abandonado León. La gente ha abandonado todo. Huye de Almanzor, huye de aquello. Aquello no hay quien lo aguante. Aquello es un deshunto y desastre. Y solo García Fernández se queda en la zona. ¿Qué pasó con Almanzor? Y dice, bueno, vamos a ver, viendo lo que había, lo que hace es atacar a García Fernández, evidentemente. Ve que es el obstáculo más grande que tiene en zona cristiana. Y va, y aparte ya le conoce de viejas rencillas, y lo que quiere es acabar con él y acabar con la resistencia castellana. Y en el año 990 se decide atacar Castilla de verdad. Fijaos, hasta el año 990 había hecho Almanzor unas treinta y tantas racias. Pues solo cuatro de las treinta y tantas se habían dirigido contra Castilla. Es decir, le tocaba el turno a Castilla. Y Almanzor iba a ir a por ellos de todas, todas. Pero ahí estaba el conde de Castilla, García Fernández. Vamos a comentar una cosa interesante sobre este conde. Porque antes hablábamos de los fueros, de las condiciones que se les daba de ventaja a estos repobladores. Pues fijaros, García Fernández lo que hace es, para intentar parar el avance musulmán, que lo ve que se le viene encima y que le va a pasar por encima, amplió su población, digamos, noble, promulgando unas ordenanzas muy poco usuales en las que equipara a los caballeros villanos con los infanzones. Es decir, aquellos caballeros villanos, es decir, campesinos, cualquier persona de cualquier condición, que dispusieran de un caballo para ir a la guerra, serían equiparados automáticamente a nobles de segunda clase, a infanzones, llamados infanzones. Es decir, regala un título nobiliario bajo, pero a personas sin ningún tipo de limpieza de sangre para ser acreedores a ello, y solamente con la condición de que tuvieran un caballo. O sea, llama a gente a filas, llama a gente a filas y les ofrece un título nobiliario. Eso es una especie de otra manera de incentivar a la gente como lo hacían los fueros. Es decir, fijaros las artimañas que se tenían que crear esta gente con ingeniería social para nutrirse de personas que pudieran defender la frontera del duero. Realmente en el momento es absolutamente límite, límite, límite. Hay otro dato, cuando Almanzor iba por García Fernández, porque iba por él de todas todas, porque también hubo un hijo de Almanzor, Abdalá, viendo que lo que estaba entre su padre era un auténtico desastre, busca una alianza con los gobernadores musulmanes de Toledo y Zaragoza para derrocar a Almanzor. Bueno, esta conjura, esta rebelión no llega a ningún lado, y los gobernadores musulmanes son apresados, pero el hijo logra escapar. ¿Y dónde escapa el hijo de Almanzor? ¿Dónde busca refugio? Ahí está acertado, con el conde de Castilla, García Fernández. Claro, Almanzor ya empieza a estar de García Fernández hasta el gorro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que como represalia ante este refugio de su hijo en Castilla, dirige un gran ejército, otra nueva racia, sobre Castilla, y toma Osma, la ciudad de Osma. Está pegadita, San Esteban de Gormaz, está... Osma está entre San Esteban de Gormaz y la fortaleza de Gormaz. Y si alguna vez, antes os lo dije, si podéis visitar esa zona, vale la pena hacer esa visita. Si vais cerca de esa zona de Soria, os recomiendo que os deis una vuelta por allí. Bueno, el caso es que, como digo, Almanzor toma represalia contra García Fernández, contra Castilla, por acoger a su hijo, que le ha traicionado, y toma a Osma. ¿Qué ocurre? Bueno, pues logra el objetivo de acorralar a García Fernández, y entonces le dice a García Fernández que le devolvía a su hijo, a Almanzor, con una condición, bueno, una condición de tregua, ¿vale? Pacta una tregua si le devolvía al hijo, y bueno, y que no hubiera represalias contra el hijo. Al fin y al cabo, pues era un chaval jovencito y tal, igual. Pues nada, pues el hijo es liberado por García Fernández, llega al campamento musulmán, y nada más llegar al campamento, es decapitado. Así, de entrada, para llevar el pacto a sus últimas consecuencias. Bueno, pues parece que sí respeta a Almanzor el pacto que hace con García Fernández, al hijo lo asesina, pero sí que parece que respeta el pacto de, creo que era uno o dos años de paz, de no agresión entre unos y otros. Momento que aprovecha el rey Bermudo II de León, que había huido, ya no se sabe dónde, para evitar a Almanzor, se entera que García Fernández ha conseguido un pacto más o menos estable con Almanzor, y regresa. Regresa y como señal de agradecimiento, de alianza, o como queramos llamarlo, se casa el rey con la hija de García Fernández, en señal de entendimiento con el conde castellano. Imaginaos el poder y la influencia que tenía García Fernández. Acaba esta tregua y ataca otra vez a Almanzor Castilla, buscando derrotar a este grano que le había salido, llamado García Fernández. No lo consigue, no consigue tomar esta anistiana de Gormaz ese año, pero al año siguiente sí que toma a esta anistiana de Gormaz, toma a Clunia, es decir, ahora sí que ya en el momento está todo perdido. García Fernández está absolutamente solo, ha perdido todas las posesiones, la pérdida de San García Fernández de Gormaz es clave en la estrategia castellana y desmantela prácticamente toda la defensa castellana a lo largo del duero. Al mismo ya el peligro se cierne sobre Castilla de una manera inminente. Además, Almanzor se entera de la boda de la hija de García Fernández con el rey de León, y esto le exaspera más, y otra vez a García Fernández se casa, debe tener en los sueños a García Fernández y a Almanzor, y ataca otra vez, en el año 994, ataca a León, tomando otra vez la ciudad de León y la ciudad de Astorga, y devasta absolutamente el territorio. ¿Por qué hace eso? Parece ser que Almanzor hace eso este año, hablamos del año 994, arrasa el territorio leonés porque quería al año siguiente atacar la ciudad de Santiago de Compostela, como luego hizo. ¿Cómo será la cosa de la resistencia ya absolutamente implacable de García Fernández contra Almanzor que se empieza a hacer impopular entre sus propios aliados? Pero ya no solamente entre sus aliados, sino que entre su propio hijo se rebelan contra su padre. Es decir, la gente ya es un estorbo García Fernández. La gente quiere pactar con Almanzor, ya no quiere saber nada de nada. La gente está desesperada y la actitud de García Fernández de rebelión, de rebeldía contra Almanzor, ya les es un auténtico estorbo. En el año 994, hablando con el mismo año que ataca Almanzor, León y Estorga, bueno, porque García Fernández no solamente no resiste en Castilla, sino que aprovecha esta subida del ejército musulmán hacia el norte para atacar él el sur, llegando hasta Medinaceli, prácticamente la capital de la marca musulmana. Bueno, esto ya es el sumun y, como antes decía, el hijo de García Fernández, se rebelan contra su padre. Incluso le llega a ofrecer alianza a Almanzor. Imaginaos ya el disparate. O sea, la soledad del conde de Castilla es absoluta. Ya sus propios hijos, sus propios aliados, los reinos castellanos, prefieren ya acordar con Almanzor, pactar lo que haga falta, pero les incomoda ya absolutamente la resistencia del conde de Castilla. Y llegamos al año 995. Pues casualmente va a morir en el año 95 el conde García Fernández. Y murió en un acto bélico, un acto de combate, pero casualmente no era un año de razias con de Almanzor. En el año 995 era un año relativamente tranquilo. Había sus refregas, como siempre, en la zona de frontera. Pero realmente García Fernández estaba solo. No se puede estimar cuántos caballeros le acompañaban, pero García Fernández se quedó absolutamente solo. Sus propios vasallos le dieron la espalda. La gente estaba tan agotada de las guerras contra Almanzor, de la raza de Almanzor, de las esclavitudes, de todo esto que hemos hablado anteriormente, que la gente estaba cansada. La gente estaba agotada y ya no quería aguantar más, ni quería resistir más. Pero García Fernández seguía patrullando el Duero con cuatro fieles, con cuatro caballeros que le seguían siendo fieles. Realmente la imagen de García Fernández resistiendo a Almanzor, una superatenante en abrumadora, es una imagen realmente fantástica. Es lo que yo quería trasladaros, es una historia preciosa. El caso es que, como decimos, en una escaramuza, se supone, muy cerquita de Alanga de Duero, al lado del río Duero, cuenta las crónicas que García Fernández, en una pequeña, no llegó ni a batalla, bueno, pues le recibe un lanzazo en la cabeza y cae mortalmente herido. Los musulmanes lo recogen, saben quién es, y lo llevan a Medina Celi. Almanzor se enterra de la noticia y ordena que sea llevado a Córdoba. García Fernández, herido, partidante y agonizante. Hay quien comentó que le cortaron la cabeza, llevaron la cabeza a Córdoba, hay muchas crónicas, se supone, escuchan muchas cosas. Realmente las últimas crónicas fiables hablan que Almanzor quería verle vivo en Córdoba. Esa persona que le haya dado tantos problemas, realmente lo que quería es verle captura vivo. De hecho, parece que se le intenta curar en Medina Celi, pero nada más llegar a Córdoba, cuentan las crónicas que García Fernández muere nada más llegar. Bueno, pues este es el fin de García Fernández y de esa lucha contra Almanzor. Una lucha desigual por completo, pero fijaos la trascendencia que tiene este conde castellano. Su hijo Sancho García, el que le traicionó, parece que pactó con la devolución del cadáver de su padre y fue devuelto a tierras castellanas y fue enterrado en San Pedro de Cardeña, donde aún está García Fernández. Si alguien quiere ir a San Pedro de Cardeña a Burgos, pues entra en el monasterio precioso que hay allí, pues puede ver en una de las salas el sepulcro del conde de Castilla de García Fernández, entre otros sepulcros de castellanos famosos. Bueno, pues este fue el fin de García Fernández. García Fernández En el año 997, los cristianos están agotados y aterrorizados. Los reinos cristianos van a afrontar el momento más difícil, crítico y límite de la invasión musulmana. Almanzor decide entonces, bueno, pues darle el golpe de gracia y quiere ir, y de hecho se dirige hacia Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, corazón de la cristiandad. Bueno, pues llega a Santiago de Compostela y devasta la ciudad. Parece ser que no saqueó ni profanó la tumba del apóstol, pero cuenta que la ciudad de Santiago no queda piedra sobre piedra. Imaginaos lo que supone del golpe tremendo para la cristiandad, para los castellanos, para los loneses, para todos los reinos cristianos, que el musulmán ha llegado a Santiago de Compostela. Era como llegar a la Jerusalén, ¿no? Y bueno, ya digo, llegó hasta la misma tumba del apóstol. El golpe es terrorífico. El golpe moral es terrorífico para los cristianos. Además, a esto hay que unir la cercanía del año 1000, que según el calendario de San Juan, decía que traería el juicio final. Es decir, este miedo de esas gentes al fin del mundo, que realmente no es como hoy, que tiene un membrillo y hizo una bobada en tal y la gente lo sacunda o se lo cree o se lo cree. Entonces, el miedo a estas teorías del fin del mundo, a estas profecías, eran reales. La gente pensaba realmente que el año 1000 se acababa el mundo, porque así lo ha dicho San Juan. Y este almanzor que aparece en este momento, en estos últimos años del siglo X, bueno, pues todo esto se junta y el terror entre la gente es absoluto. Es decir, la moral está por los suelos y la gente ve que el fin de todo está cerca. Bueno, pues el almanzor llega a Santiago, lo devasta, y ordena llevar las campanas de la catedral de Santiago y las puertas de la catedral a Córdoba, a hombros, dicen, de esclavos cristianos. Posteriormente, las campanas fueron devueltas en tiempos de Fernando III el Santo, mucho más de mucho después, y parece ser que las puertas de la catedral de Santiago forman parte del techo de la actual mezquita de Córdoba. Bueno, esta ataque sobre Santiago hizo almanzor famoso en todo el Islam, lo mismo que supuso un golpe para la cristiandad, llegar a Santiago, una de las capitales cristianas por excelencia, hizo que almanzor se le valorara y que afianzara más su poder absolutamente ilegítimo, pero bueno, ahí estaba. Bueno, ¿quién le quedaba ya por atacar almanzor? Estaba ya todo el mundo bajo su mano. ¿Quién le quedaba? Pues sus vasallos aliados navarros, más bien vasallos que aliados, pero los navarros tampoco se iban a librar, porque en el año 999, para celebrar, entre comillas, el último año del milenio, Pamplona fue realmente, vamos a decir, salvajemente atacada, incendiada, saqueada, y este ataque continuó hacia el Pirineo. Este ataque de almanzor ya es la culminación de los ataques, de las racias, vamos dando datos un poco seguidos, pero imaginaos lo que es el desastre para estas gentes cristianas que les tocó vivir en esta época de almanzor, realmente fue terrorífico. En el año 1000 se produce una batalla, la batalla de Cervera, en Burgos, en la que vence, no con mucha superioridad, no con mucha diferencia, pero vence a un ejército cristiano que se había confederado contra él, es decir, la situación es absolutamente límite, absolutamente trágica para los cristianos, como estáis viendo. Y llegamos al año 1002, en el cual almanzor está efectuando una campaña contra Castilla, una de sus muchas racias, bueno, una más, y mientras, después de asolar y devastar el monasterio de San Millán de la Cogolla, y combatiendo en Soria, parece que muere en algún lugar cerca de Medinaceli, en Soria. No se sabe si fue herido, si murió enfermo, no se sabe muy bien, pero almanzor fallece en el año 1002. Las cronistas cristianos hablan de una batalla en la que almanzor fue derrotado en Calatañazor. No está confirmado nada, si fue una batalla, si fue una escaramuza, no se sabe realmente la ciencia cierta, si sí, si no, bueno, las crónicas lo cuentan, y ahí lo dejamos, y a cada uno que piensa lo que quiera. Realmente no hay una confirmación del hecho. ¿Qué pasa si fue una batalla en Calatañazor? Pues murió almanzor, almanzor que detuvo el avance de las repoblaciones cristianas, evidentemente, desmanteló ciudades que había costado años ponerlas en pie. Se dice de él que mandaba recoger el polvo después de las batallas y sus campañas, el polvo de sus ropas mandaba que fueran sacudidas en arcones, y ordenó que ese polvo acumulado durante tantas batallas fuera utilizado para enterrarle posteriormente. Bueno, son cosas que se cuentan, son curiosidades del personaje, son personajes que trascienden la historia. Entonces, cuando muere almanzor, bueno, por los reinos cristianos, no es que respiran, es que suspiran, ¿no? Fue un verde azote para ellos, y un cronista de la época cristiano tiene una frase súper significativa que dice que almanzor, cuando murió almanzor, fue sepultado en los infiernos. O sea, era un azote que le mandó Dios a los cristianos, realmente se le tomaba como tal, ¿no? Fijaos que en Córdoba, en su Córdoba califal, las gentes de Córdoba lamentaban, fijaos, hasta que punto llega la cosa, lamentaban que hubiera muerto quien les surtía de los mejores esclavos. Bueno, la captura de esclavos cristianos era la parte más lucrativa de los ataques musulmanes a las zonas cristianas, tradicionalmente. Era lo que más dinero les proporcionaba. De hecho, muchas veces se utilizaba esta captura de esclavos cristianos como método de pago de los soldados, de sus tropas. Se convertían a veces estas razas en verdaderas cacerías de cristianos. Y además, de estos esclavos que se iban capturando en zonas cristianas, también provenían muchos eunucos. Esos eunucos que eran, bueno, esclavos castrados, ¿no? Que luego se les encomendaba el cuidado de las mujeres de la Arén. Fijaos, cuando hablamos de la mujer de la Arén, hablamos de mujeres de un alto nivel social y de la aristocracia. Es un concepto que tenemos que... O sea, mezclar un Arén con la aristocracia parece un poco contradictorio, pero realmente era así. Estos eunucos, estos, llegaron a ser funcionarios y alcanzar muchos, bueno, mucha influencia en los ámbitos del califato. Es decir, eran esclavos, eran elegidos, se les castraba para que cuidaran y estuvieran a cargo del Arén del califa, pero luego llegaban muchos por su valía y por sus condiciones a ser personas influyentes en el califato. Cosa curiosa, desde luego. Sin embargo, en estos ataques, en la búsqueda de clavos, lo más valioso eran las mujeres cristianas. Sobre todo los musulmanes buscaban mucho, tenían mucho valor las mujeres gallegas, las mujeres vasconas, las mujeres francas también, porque decían que eran rubias, pelirrojas y les daba mucho la atención y eran, bueno, eran muy cotizadas como esclavas y las buscaban realmente con verdadero tesón. Imaginaos lo que era una entrada de esta gente en el territorio cristiano. No era que ataca y luego se va, es que iban buscando a las mujeres, a los niños, a los hombres, a todo el mundo. Es decir, iban buscando esclavos. Imaginaos el terror que suponía estas racias musulmanas en territorio cristiano. Pero lo terrorífico realmente era que muchos de los esclavos que eran cazados, estas incursiones eran niños. Eran islamizados, se eran convertidos en el Islam y luego se llevaban a la corte, bueno, para trabajos en la corte, para venderlos como esclavos en Córdoba. Es decir, realmente son momentos muy complicados, muy complicados. Hay que decir que durante el mandato de Almanzor el mercado de esclavos, que ya venía de mí atrás, evidentemente, no es nuevo con Almanzor, el mercado de esclavos ya existía en Córdoba, con Almanzor alcanza el cénit del éxito y del movimiento, lo alcanza con Almanzor. Fijaos qué dato tan estremecedor. Las crónicas musulmanas mencionan que cuando atacó Almanzor Barcelona, como antes comentábamos, en el año 985, Almanzor trajo encadenados al mercado de esclavos de Córdoba a 70.000 cristianos y tras atacar Simancas en el año 983, capturó a 17.000 mujeres y apresó a 10.000 nobles. Bueno, esto hay que tomarlo con cautela. Todas las cifras en las crónicas medievales hay que tomarlas con cautela, pero cuando se dice esto es porque fue una auténtica barbaridad. Ahora, fijaos cómo sería el asunto, y esto sí que denota un poco la crudeza del asunto, que en Córdoba, cuando murió Almanzor, a su sucesor, a su hijo, el pueblo córdobas le solicitó que el comercio de esclavos cesara porque costaba encontrar hombres para casar a las mujeres musulmanas. Es decir, había tal cantidad de esclavas cristianas guapas y atractivas y baratas que los musulmanes, los jóvenes musulmanes, preferían una esclava cristiana, joven, que casarse con una musulmana. De hecho, se solicitó que separara la entrada de esclavas, sobre todo en Córdoba, porque no hay manera de casar a las hijas musulmanas. Es terrible todo esto que estamos contando. Terrible. Lo que pasa es que, como siempre decimos, es terrible, pero ojito con ver la historia con los ojos de hoy. Bueno, esto lo estamos viendo, es muy terrible, pero eran los usos de la época. Tampoco nos podemos echar las manos a la cabeza porque era lo que había. Había esclavitud. No es cuestión de buenos y malos, es cuestión de costumbres. Y es así. No podemos tampoco decir qué malos, sino aprender de la historia y intentar analizarla en su contexto. Porque, repito, es absurdo intentar analizar esto que estamos contando con nuestra concepción de la vida y de hoy nos lleva a un error seguro. Así que, bueno, de todas más, son cosas que hay que contar y sobre todo para analizar un poco lo que tuvo que pasar aquella gente en aquella época en esas tierras de fronteras, esos repobladores. En fin, una auténtica odisea. Pues Almanzor murió en el año, como antes decimos, 1002. Y su hijo Abdan Malik lo sucedió en el poder y que había pasado con el califa Gizam. Gizam tenía que haber reinado. El famoso Gizam que Almanzor ignoró y obvió y aisló. Gizam II. Bueno, ya tenía unos 37 años cuando empezó a reinar el hijo de Almanzor. Pero el hijo de Almanzor no le dio ni una oportunidad de reinar al califa legítimo, sino que siguió reinando como herencia de su padre, el hijo de Almanzor. La verdad es que la situación era absolutamente de una tiranía absoluta la que ejercía Almanzor. De hecho, se llegó a llamar esta dinastía donde Almanzor, su primer hijo y su siguiente hijo que reinó después, llegó a tener hasta el nombre de dinastía Amiri. O sea, llegó a tener hasta un nombre como de dinastía, la figura de Almanzor y sus dos hijos. Imaginaos hasta qué punto tuvo influencia en el califato. Cuando muere Almanzor se provocan rebeliones en todos los niveles. los reinos cristianos aprovechan para reaccionar. Ha muerto Almanzor, imaginaos el alivio, supone un revulsivo. Y internamente en Córdoba ocurre lo mismo porque hay partidarios de uno y partidarios de intentar poner al cabo de Almanzor facciones que quieren coger el poder. Realmente, imaginaos que en Córdoba sigue reinando en teoría el califa de Hizam. Es el califa de Córdoba pero realmente el que está mandando ahora mismo es el hijo de Almanzor. El califa no pincha ni corta, absolutamente. Entonces hay gente que quiere derrocar a Hizam porque no hace nada, que hay gente que quiere derrocar al hijo de Almanzor. Hay una serie de revueltas cuando muere el dictador pues ya se sabe que se convierte en un totum revolutum y todo el mundo intenta hacerle su capa unsayo en ese momento y suceden una serie de años en esta situación de convulsión y muere el hijo de Almanzor. Muere el hijo de Almanzor y le sucede como te lo comentamos su hermano Abdel Rahman va a reinar en el califato va a ejercer mando en el califato de Córdoba siempre con Hizam al margen e intenta que Hizam el auténtico califa le nombrara a su sucesor es decir lo cual ya provoca un levantamiento uno que se llamó como revolución cordobesa es decir ya en Córdoba ya no se aguanta más es decir el segundo hijo de Almanzor lo que quiere que el califa legítimo Hizam que ha estado ya digo postergado todos estos años deleguen el mando del califato eso la gente no lo admite y un bisnieto de Ramán III bueno pues depone a Hizam y depone al hijo de Almanzor parece que le da muerte y pone fin a esta dictadura a esta dictadura de la dinastía Amiri que antes comentábamos de Almanzor y sus hijos bueno ¿cuál fue el legado de Almanzor? el legado de Almanzor fue un desastre para el Andaluz evidentemente porque todas estas escisiones que se crearon a partir de su muerte todo este vacío de poder que dejó primero espoleó a los reinos cristianos evidentemente y sobre todo que esta división interna creó y dio paso con los años no es directo pero con los años dio paso a los famosos reinos de Taifas a esta escisión en pequeños pequeños núcleos de Al-Andaluz que a la larga sería digamos el debilitamiento final de Al-Andaluz con lo cual pues aún ensalza más la figura de esa resistencia del conde castellano ante Almanzor realmente resiste hace desgastarse Almanzor de alguna manera provoca que los castellanos sigan vivos sigan en marcha y que a la muerte de Almanzor y sus hijos intenten recuperar zonas del sur con mucho más de nuevo ¿y qué pasó además con Almanzor y la relación Almanzor-Califa? bueno pues que el califa al ser un títere de Almanzor y sus hijos Kisham II digamos provocó un desprestigio de la figura del califa de la figura del califato con lo cual ¿qué ocurre? porque el califato de Korba se produce un proceso digamos de descomposición de la credibilidad que tenía el pueblo sobre el califato ¿por qué? porque realmente el califa se da cuenta que no sirve absolutamente para nada con lo cual esa figura semidivina del califa desaparece hasta el punto de que el califato de Korba es suprimido en el año 1032 es decir la descomposición de la muerte de Almanzor es absoluta porque de haber seguido bueno este califato aunque muera Almanzor vale pero si de haber seguido el califato con fuerza y de manera entera pues seguramente la reconquista se hubiera retardado muchísimo y no sabemos lo que hubiera pasado pero como digo estos pequeños reinos de taifas que surgieron a raíz de la muerte de Almanzor se lo puso en bandeja a los reinos cristianos que también de no ser por sus rencillas internas probablemente la reconquista hubiera sido mucho más corta pero bueno esa es la historia de la reconquista nuestra historia es lo que ocurrió y bueno todo lo que ya pensamos después como siempre decimos es imaginarse las cosas hablan que otro y ya acabamos hablando de Almanzor hablan que otro error de Almanzor que antes hemos comentado fue respetar el sepulcro la tumba de la de Apóstol Santiago cuando tomó Santiago en el año 997 ¿por qué? analistas que han analizado todos estos datos dicen que si hubiera hecho desaparecer los rastros las reliquias del apóstol Santiago en Santiago Compostela hubiera evitado la existencia del camino de Santiago ¿y por qué es importante la existencia del camino de Santiago? porque el camino de Santiago era la el camino principal era la arteria cultural la arteria que le daba que reforzaba esa España por el norte del duro económicamente culturalmente espiritualmente es decir por el camino de Santiago entraron muchas corrientes culturales desde Europa artísticas es decir hay quien habla que el camino de Santiago fue un poco la estructura sobre la que se basó la recomposición de los reinos cristianos tras la muerte de Almanzor pero por hoy yo creo que hemos hablado bastante del asunto y nos dirigimos como nos dirigimos ya al final del episodio de Almanzor de Almanzor de Almanzor de Almanzor de Almanzor